hola hola que tal como están mis amigos mis suscriptores y por qué no decirlo todos aquellos que de alguna manera están reproduciendo visualizando comentando interactuando regalándonos ese like que para nosotros los creadores de contenido de la plataforma de youtube es algo bien importante contar con ese like que usted nos regala ya que de esa manera es como youtube está sugiriendo nuestros vídeos para que éstos aparezcan en otros dispositivos y así poder crecer más en la plataforma de youtube como pueden apreciar presentándoles este bello y hermoso centro turístico como lo es laguna metapán conocida popularmente como laguna de pacheco situada nada más a tres kilómetros de lo que es el casco urbano metapán algo peculiar de esta laguna es que no es de origen volcánico y sobre todo en su perímetro destacan múltiples volcanes lo cual viene a ser una verdadera joya turística de manera que si usted está planificando un paseo para un fin de semana laguna metapán es una opción y sobre todo puede disfrutar de un tour en canoa que le brindan los lugareños un lugar donde también se practica la pesca artesanal de manera de que presentándoles un vídeo más de mi canal de youtube haciendo una invitación tanto al turista local como internacional que puedan venir a conocer los lugares bellos que nos brinda nuestro lindo el salvador un lugar donde se protege mucho la naturaleza un lugar muy fresco un lugar para venir a disfrutar los dejo con este vídeo bendiciones fuerte abrazo hasta la próxima